Esta no es la tercera parte, se ha cancelado que hubo problemas, así que haremos otra cosa. Hoy presentamos, espérate. ¿Quién ha capturado a Bowser y a Mario pequeño? No, el secuestro. Un día, Mario y Luigi estaban en su casa durmiendo. Y luego le apareció a Bowser y le ha robado a su hijo de Mario. ¿Al día siguiente? ¡San robando a nuestro hijo! ¿Qué hacemos? Yo no sé. ¡No, no! ¡No, no! Se cayeron todos. Así que tuvieron que, así que, bueno, así que tuvieron que recorrer todo el país. Lo voy a convertir en polvo, Mario pequeño. Así que al final llegaron. ¡No tan rápido! ¡Toma! ¡No! Hasta que vino la tijera, hasta que vinieron todos. Pero todos murieron por culpa de la tijera. La ha convertido a Mario, hijo de polvo. ¿Dónde estoy? Mario está enojado y ya... ¡Espérate! Ahora Mario ya se ha convertido en estrella. Ahora tiene el poder de la estrella. ¡Ay, Dios mío! Esta ni es la tercera parte. ¡Detente ahí! Deja meterte a tu hijo en polvo. No tan rápido. ¡Alto ahí! ¡Papá! ¿Por qué nadie lo logró? ¡No puedo creerlo! ¡Hemos fracasado! ¡Por primera vez! ¡Oh, Dios! Pero hasta aquí vino el lente. ¡Papá! ¡Papá se asustó y se quedó quieto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Otra vez, otra vez! A ver, va a que grabarlo de verdad. ¡Papá se quedó quieto y... ¡Papum! ¡No! Pero este esqueleto... ¡No mueve luego, Ninjano! Pero la... ¡Ven aquí! Se ha caído... Ha caído la lava. Sí, y... Sí. Con ball flotó todo el castillo. Pero... Pero que... Pero que Mario pequeño se ha convertido en polvo. No me digas. ¡Ay! Es polvo ahora Mario. Ok. Fin.